Más de 100 arrestos por operación contra tráfico humano en Florida. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es jueves 17 de marzo, noticiero en 90 segundos. Un total de 108 personas fueron arrestadas en Florida en el curso de una operación encubierta por sospechas de tráfico humano. Entre los detenidos se encuentran mujeres supuestamente obligadas a prostituirse y depredadores de menores. La Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, ordenó este miércoles a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania, aunque el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento. El principal organismo judicial de la ONU basa sus resoluciones en los tratados y convenciones existentes. Tanto Ucrania como Rusia son miembros de la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, que data de 1948. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo de 127,5 millones de dólares con los sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo de 2018 en un instituto ubicado en Parkland, Florida. Mientras 123 estados miembros de la ONU firmaron una moratoria en 2020 con vistas a abolir la pena de muerte en el futuro cercano, el actual proyecto de Código Penal cubano propone matar por medio de fusilamiento a quienes cometan delitos considerados graves. El documento que regirá la vida de todos y que incluye tantas condenas de privación de libertad por cuestiones que no deberían ser punibles y contiene tantas alusiones a la muerte resulta definitivamente aterrador. El Código Penal aumenta la criminalización del activismo político, así es que no se quedará nadie sin ser condenado. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com La posibilidad de morir o de que me hirieran, sí la consideré. Interesantemente la posibilidad que nunca se me ocurrió era perder, que íbamos a perder. Paredón, mercenario, los vamos a fusilar, ¿no? Salimos vivos muchos de nosotros ahí por casualidad. Fuimos todos voluntarios. Yo creo que si hubiéramos sido mercenarios, hubiéramos sido muchos más. Cuando la verdad se puede decir en Cuba, va a haber un monumento a la brigada en La Habana y en Valle del Cuchillo.